¿Qué hacéis fumando? Pues estamos fumando, pero por un día me pasa mal. ¿Sabéis que son HMOs por los pulmones? Ya, hombre, pero por un día no pasa nada. ¿Y que es HMO o tabaco normal? Tabaco normal, pero tampoco pasa nada porque solo vamos a su nombre. El tabaco puede causar el tipo de cáncer. Este tipo no va a ser eso, de labios, de vejiga y de eso. Provoca adicción incluso a muerte. No a tabaco.